Hola, bienvenida a mi canal Hola preciosas, hoy es 28 de julio y estamos celebrando el día de la independencia de Perú entonces hoy día también es el cumpleaños de mi esposo entonces hemos decidido venir a nuestro terreno en Cañete y hemos hecho una parada para tomar desayunos miren estas hermosas cuatro motos que también las alquilan y me acabo de comprar también esta hermosa carterita que les voy a dejar un videito, un clip que grabé de unas hermosas artesanías de aquí entonces preciosas, siganos acompañando este 28 de julio una fecha muy especial para nosotros y estas son las hermosas carteritas tejidas que me encantaron y sin dudarla esta fue la elegida y acá ya Tiaguito ya está en la cuatrimosto listo para salir ahora preciosas, Kenny y Adrián está paseando a Tiaguito ya que siempre le gusta estar muy unidos a ambos ya que están creciendo como hermanitos entonces acá mi esposo lo está acomodando a Tiago para que puedan seguir paseando y disfrutando de este feriado por la independencia de nuestro Perú y acá preciosas seguimos, miren estas cuatrimondos que están alquilando para hacer el recorrido por acá arriba hemos parado a tomar desayuno y aquí está mi Tiaguito que está subiendo que él también ya quiere manejar y como les comenté preciosas hoy 28 de julio es cumpleaños de mi esposo por eso toda la familia hemos decidido venir a Cañete también mi hermano ya está llegando con mi sobrinita y mi cuñada entonces vamos a pasar estas fiestas patrias en familia y les voy a seguir grabando creo que vamos a cocinar estamos entre pachamanca y parrilla entonces estamos definiendo para ver que vamos a hacer por el almuerzo del cumpleaños de mi esposo entonces les voy a seguir grabando preciosas y acá ya está nuestro infaltable cafecito con nuestro pan con chicharrón y acá preciosas les muestro la decoración que habían hecho por nuestro aniversario de los 202 años de libertad del Perú y acá preciosas seguimos en rutas desde el boulevard de Asia muy conocido aquí en Lima y en verano esto para súper lleno preciosas acá preciosas ya habíamos llegado a casa y lo primero que quiso Kenia Adrián es jugar con su nuevo balde y aquí preciosas ya hemos llegado al terreno por aquí está Kenia Adrián jugando los juegos por aquí está mi papá haciendo porque al final le hemos decidido que vamos a hacer pachamanca a la tierra aquí están las hojas que van encima de la pachamanca entonces preciosas vamos a pularnos porque se nos hizo un poco tarde tomando desayuno y arreglando la casa que teníamos varios días en novenía acá ya Thiago y Kenia Adrián están disfrutando de su fin de semana a ellos les encanta explorar la arena la textura y hoy día le compramos a Kenia Adrián este baldecito que es para la playa pero lo están utilizando acá en el arenero y ya acá preciosas mi papá y mi esposo ya están haciendo el horno para poder hacer la pachamanca acá está nuestra perrita que se llama Casey y ella nos tiene con nosotros 8 años acompañándonos y es una fiel viajera con nosotros a todos lados va y por acá sigue mi bebé con Thiago disfrutando de este hermoso día acá están las piedras que las vamos a calentar para que podamos hacer la pachamanca preciosas acá ya todos estamos armando para poder calentar las piedras para que puedan llegar al punto exacto de calor y pueda acondicionar rápidamente nuestra pachamanca y ahora si preciosas ya estamos en el proceso de calentar las piedras una vez que estén calientes vamos a vamos a proceder a poner todas nuestras carnes papas y todo lo que quisiéramos que cocine y acá preciosas ya nuestras piedras están a punto de estar en el calor exacto y por acá les voy a ir mostrando lo que vamos a ir poniendo vamos a poner pollo chanchito es considerado bastante las papas el camote y la infaltable haba para que pueda cocinar nuestra rica pachamanca y esos son todos nuestros ingredientes y ahora si preciosas ya vamos a poner nuestra carne nuestras habas nuestras papas al horno para que después de una hora esto ya esté totalmente cocinado y acá preciosas vamos a terminar de poner estas hojas con estas piedras para proceder a sellarlo con estos costales que ayudan a que el calor sea mucho más intenso y cocinen la carne y ahora este plástico que lo vamos a sellar con las piedras y mientras esperamos la pachamanca mis sobrinos están estrenando sus cometas ya que como ahorita está haciendo un poco de frío y hay viento entonces era ideal para volar y aquí estamos abriendo ya la pachamanca bueno ya la han abierto porque están terminando de sacar lo que es la papa el gamote pero ya salió el pollo el chancho y las aguas entonces preciosas acá seguimos disfrutando el cumpleaños de mi esposo con toda la familia que mi dios acaba de dormir porque todo el día estaba jugando entonces vamos a seguir firme y acá está nuestra rica deliciosa pachamanca de dos sabores bueno preciosas ya hemos terminado de comer la rica pachamanca en verdad que salió muy cocinado muy delicioso y como vieron hicimos de pollo y de chancho estuvimos almorzando un poquito tarde ya que nos llevó un poco más de tiempo hacer que calienten las piedras todo ello pero todo nos ha quedado súper bien y preciosas seguimos en el cumpleaños de mi esposo ellos se están divirtiendo han venido los vecinos estamos compartiendo un día muy agradable entonces preciosas vamos a terminar este vlog no olviden suscribirse al canal darle like y comentar los espero en el próximo video cuídense bye